Pareces gitana Quiero saber por qué razón Cuando estás a mi lado No puedo pensar Más que tu amor Más que tu amor Estoy embrujado La 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 Por mechizarlo La 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 Estando a tu lado Ya no quiero más Más que tu amor Pareces gitana Tu cara es gitana Tu lanza es gitana Eso pienso yo Tus suaves palabras Son acariciantes Tus ojos brillantes Ríen al mirar Yo quiero saber Por qué razón Cuando estás a mi lado No puedo pensar Más que en tu amor Más que en tu amor Pareces gitana Tu cara es gitana ¡Alto amor! ¡Alto amor! ¡Alto amor! ¡Alto amor! Si me preguntas a dónde voy Y si tú quieres saber quién soy Piensa que es fácil de adivinar Que yo soy yo Si te preocupo a mí por venir Puedes dejar de pensar en mí Y no lograrás hacerme cambiar Todo como soy Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Hey, 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 hey Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Piénsalo bien y decidete No tengo tiempo para perder Pronto mi nombre Tú vas a ser lo digo yo Oh, 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 oh Que sí Oh, oh, oh Nunca jamás te arrepentirás Porque si buscas felicidad Solo a mi lado me encontrarás Lo digo yo ¡Claro que sí! Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video